La Selección Mayor de Cerro Largo Realiza a esta hora su último movimiento en cancha de Boca Gilson Silva, titular en la mitad de la cancha Opinó sobre el encuentro que los locales enfrentarán a la Selección de Vergara Por los datos que tenemos de este equipo Imaginamos que por un tema de preparación Por un tema de que nosotros somos sector capital Que no hemos preparado, a mi entender, mejor que ellos Me imagino que esperarán Y que todo el desgaste lo vamos a hacer nosotros Pero bueno, en fin, el fin de semana habrá que ver Qué es lo que no se nos presenta Indudablemente que el equipo tiene esa ventaja De que va a jugar solo un partido Pero que es nada más y nada menos que local Sí, es una ventaja ser local 90 minutos en donde hay que estar concentrado En donde subestimar puede ser fatal Ya te digo, los datos que tenemos son pocos Imaginamos que puede ser eso, ¿verdad? Pero bueno, habrá que arrancar el partido En base a lo que hemos trabajado Con mucho orden, estar muy atentos Y bueno, si se nos da, ir de a poco Hacernos de balón para poder manejar la pelota Y aprovechar los espacios para poder entrar Y hacer un gol que es lo que todos queremos Por su parte, el entrenador Osmar Huguet Habló sobre la semana atípica que han tenido Preparando el equipo con cambios Buscando seguir en el Campeonato Nacional de Selecciones La suspensión a nosotros nos sirvió Porque teníamos jugadores lesionados Que no iban a llegar En el caso de Maeso y el Coco Silvera Ahí recuperamos a uno de ellos Que es el Coco, llega ¿No? Tuvimos unos días más para Toledo y Chirica Suárez, ¿no? O sea que ahí medio nos favoreció la suspensión Inclusive la semana pasada Nosotros no se había podido trabajar bien En cancha ni nada Porque no teníamos cancha Llovía, había mucha agua, mucho barro Y sin embargo por lo menos esta semana Se pudo trabajar ayer y hoy Acá en la cancha de Boca Que ya fue bastante positivo Sin embargo el lunes y martes Tuvimos que trabajar en el gimnasio Pero yo creo que esta suspensión Nos ha favorecido justamente Por el tema de las lesiones Y los jugadores que nos incorporamos Más tarde Desde que tuvieran un poquito más De tiempo para prepararse Pero creo que este problema Han tenido todos los equipos del interior O sea que así como nosotros Hemos tenido problemas de cancha Y de practicar Yo creo que los rivales también ¿Ha sabido algo de Vergara? Bueno mirá, yo de Vergara sé muy poco Lo que sé que es un equipo que es del interior De Torbés Por lo tanto yo creo que un equipo de la capital Siempre está más preparado Porque se trabaja mejor en la parte física Hay mejor plantel Es lo que yo me pienso Pero sé también De que Vergara acaba A venir a buscar un resultado histórico Que es eliminar a cerro largo Entonces esos jugadores Que van a representar a Vergara Que pueden pasar para la historia El fútbol de Vergara Van a hacer un partido Debido a muerte Se van a jugar en todas las pelotas Va a ser complicado Y creo que este equipo de cerro largo Tiene que estar preparado Que frente a ellos Va a haber un equipo Que quizás sea inferior En la parte técnica Inferior en la calidad de jugadores Pero que en la otra parte Van a dejar todo El equipo para enfrentar a Vergara Diego Pérez Gonzalo Silvera Jackson Toledo Y Matías Sosa Nicolás García Miguel Pintos Lázaro Silva Freddy Suárez Gilson Silva Juan Martín Luna Y Nicolás Sosa Dentro largo Hacia la raya